Hola bienvenidos a dulce y salado como están espero estén muy bien por acá le enviamos muchas vibras positivas y muchas bendiciones bueno hoy tenemos una simple y riquísima receta esta receta va a ser estos ricos tacos sencillos con carne de res taquitos taquitos sencillos bueno yo cocine ayer carne de res con arrocito habichuela y me sobraron unos pedacitos de carne de res y dije fabuloso voy a rehusar la carne de ayer y voy a hacer con esa carne estos taquitos que necesitamos para estos ricos taquitos lo primero que vamos a necesitar es la carne de res vamos a necesitar tomates vamos a necesitar tortillas de maíz necesitamos cilantro limón y cebolla la cebolla a su gusto si le gusta la color roja úsela y si le gusta la amarilla también y si la blanca le encanta bienvenido sea utilicenla también vamos a pasar con esta rica receta que le va a encantar y rápida ya les dije los ingredientes recuerden suscribirse recuerden apoyar mi canal voy a seguir bajando vídeo y recuerden que toda toda la receta le escribo en la casilla debajo del vídeo en la casilla de descripción por favor suscríbanse y apoyenme vamos a comenzar a hacer estos ricos tacos rehusando nuestra carne de ayer no se lo digan a nadie vamos aquí en dulce y salado bueno aquí tenemos nuestra carne de res ahora vamos a picarle esta fue la carne que sobró ayer la vamos a picar a cortar en fajitas ok para hacerlo en tacos también vamos a cortar los tomates y esta tortilla tenemos las manitos limpias como siempre vamos a poner estas tortillas en el microondas por un minuto la vamos a poner en una bolsita ziploc les voy a demostrar como yo la hago para que no la tengan que poner en el sartén siempre hay que obviamente hay personas que la ponen en el sartén pero como estoy rápidamente esta receta es rápida esta receta no es nada de estar mucho tiempo en la cocina la vamos a poner en una bolsita ziploc y la vamos a poner un minuto vamos a tomar nuestra carnecita verdad y vamos a picarla lo más que podamos en fajita que quede así luego les voy a enseñar le voy a enseñar al final cómo está quedando bueno ya tenemos todo picadito tenemos nuestra carne totalmente calientita y cortada y tenemos nuestra tortilla miren la carne bueno tenemos todos nuestros ingredientes listos verdad ahora vamos a poner nuestra tortina en microondas por un minuto según la cantidad de tortillas está esta cantidad por un minuto la dejamos calentar y vamos a comenzar a hacer nuestros tacos bueno ya sacamos nuestras tortillas del microondas vamos a pasar rápidamente a sacar nuestras tortillas manitas limpias están bien calientes y se pegan un poquito pero están lista para hacer taquito y vamos a preparar nuestros ricos tacos para nuestra familia vamos a ponerle nuestra carnecita que sobró ayer miren qué rico vamos a ponerle vamos a ponerle cilantro cebollita verdad nuestra cebollita nuestro cilantro nuestro tomatito y vamos a echarle nuestro miren qué ricura le echamos nuestro limoncito y ya está listo nuestro taquito bueno a soledad le gusta su cremita blanca en la así quedó con nuestra cremita blanca y ya vamos a decorar chicos así quedó nuestro taquito miren qué rico ahora vamos a hacer nuestro plato ese plato delicioso miren qué taquito más rico y se lo pueden hacer así sencillo o con la salsita miren cómo va quedando vamos a acomodarlo en nuestro plato para decorar ese plato vamos a enseñarles cómo van quedando nuestro taquito ya terminamos miren para todos los tacos que dio y sobró carne qué ricura vamos a echarle más limoncito a los tacos y lo rápido y sencillo que fuera espero te ha gustado mi receta así quedó mi plato rico de tacos miren que muchos tacos dios y sobró carnecita como ustedes pudieron ver suscríbanse a mi canal una rica receta y y y y